Ando bien pedo Así para bailar, yo le digo así, yo le digo así Perrea mami, perrea, presea mami, presea Perrea mami, perrea, presea mami, presea Así mami rompe, así mami rompe Así mami rompe, así mami rompe Rompe el suelo como una piedra, agarra tierra con las caderas Rompe el suelo como una piedra, agarra tierra con las caderas Sacúdelo, menealo Abrázame, tócame, bésame Ástrate, empújate, meneate Conquéate, ástrate, empújate, meneate Conquéate, ástrate como iguana Haciéndome así con gana Ástrate como iguana Haciéndome así con gana Bailamos, tío Ando bien, pedo, me siento chido A pinapeta voy a bailar Allí tengo una amiga bonita Le dice, ya yo sé todo Cuando me voy con ella a una fiesta Se pone sexy para bailar Yo le digo así, yo le digo así Perrea, mami, perrea Fresea, mami, fresea Perrea, mami, perrea Fresea, mami, fresea Así, mami, rompe Así, mami, rompe Así, mami, rompe Así, mami, rompe Rompe el suelo como una fiera Agarra tierra con las caderas Rompe el suelo como una fiera Agarra tierra con las caderas Sacúdelo, menealo Sacúdelo, menealo Sacúdelo, menealo Sacúdelo, menealo Abrázame, tócame, bésame 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 Árstate, empújate Meneate, honquéate Árstate, empújate Meneate, honquéate Árstate como iguana Haciéndome así con gana Árstate como iguana Haciéndome así con gana Calor Y el sabor Evolución Bailamos bien